Platicamos con creadores, artistas y aventureros acerca de lo que hacen, cómo lo hacen y por qué, esperando que sus vivencias nos inspiren a seguir intentándolo. Estás escuchando Lo que es. Hola a todos, bienvenidos otra vez a Lo que es. Estamos aquí en el estudio Onda Sonora, yo soy su host y también soy un ingeniero en audio en este estudio, bonito. Y tenemos a nuestro amigo Eduardo, mejor conocido en el mundo de la farándula, en el mundo de la música, como el Ed Maverick o el Eddie para los compas. ¿Cómo estás? Bien, todo bien, todo bonito, todo serio. ¿Tú qué piensas, Felipe? Muy bien, güey. O sea, dentro de lo que cabe, ayer se casó un amigo y es sábado y pues estamos recuperándonos, güey. Pero todo bien, güey. La verdad, contento, güey, de que hayas venido aquí al podcast, bro. Te agradecemos tu tiempo, güey. Y pues vamos a cotorrearla, güey. De hecho, podemos empezar platicando de lo que van a hacer al rato, güey. Estamos aquí en el estudio, vamos a terminar el podcast y luego el Eddie, Daniel y otros amigos van a hacer una sorpresilla y platícanos un poco, güey. Pues se nos ocurrió ya ahora que veníamos el Daniel y yo a Carmosillo, pues tocar, no sé, como que siempre nos saca, se nos prende el cohete acá de querer ponernos a tocar en todos lados, güey. Y creo que más ahorita que la raza, los artistas estamos bien erizos de tocar, güey. Que ya están volviendo las cosas, lo cual también está bien surreal, pero pues sí, no sé, sí fue como de, güey, pues ya vamos a estar en Hermosillo y luego pues ahí están también los demás, pues. Y pues no sé, sería un muy bonito momento, ¿no? Un muy ameno momento. Y ya pues dijimos como de, pues quién nos podría tirar, Padre? Y le dijimos al Carl y ya el Carl te dijo a ti, no sé, no tengo entendido. Sí, el Carl, ustedes como que andaban, bueno, viniste aquí porque estás grabando tu video, ¿no? Bueno, para los que no sepan, nuestro compa Ledi, pues ya tiene rato trabajando con Neuderts para hacer tus videoclips. De hecho, el German estuvo acá hace como unos tres capítulos. Catarreamos a gusto con el German. El Carl estuvo también. Que Carl sale como actor en, salió, Carl y Ramsey salieron en el penúltimo video. Sí, el último tal cual. Ajá, en el último, bueno, digo penúltimo porque el último es este que están grabando. Y así, pues ya todos los compas, ¿no? Ya es como la bolita de la raza, ¿no? La familia acá. Sí. Está suave, güey. Qué pedo que Hermosillo se volvió como tu segundo. Bueno, así lo veo yo, ¿no? No sé qué tanto lo veas tú así, pero. Pues es que curiosamente, no sé de que. O sea, por ejemplo, en sí también soy de que soy fan de las bandas de Hermosillo desde, pues, desde antes de armar mis proyectos ya también, ¿sabes? Qué chulo. Entonces, pues sí, güey, básicamente, pues, güey, la neta, me caen muy bien todos. Pues ya después que por alguna razón nos conocimos y todo acá, pues me caen de huevos todos. Y la neta, pues como homies, verguísima acá. Y, pues, por el lado también de la música, güey, pues, no mames, pues los admiro un chingo y aparte trabajar con, pues, con todos acá, pues, es bien bonito. Y, pues, te digo, o sea, la neta, creo que me llevo más con gente de aquí de Hermosillo como más, este, en las dos partes, tanto de amistad y de como trabajo, por así decirlo. Y, o sea, más que en otros lados que no son Chihuahua, pues, o Delicias. De hecho, creo que me llevo más con gente de aquí de Delicias. Aquí es más amigos de Hermosillo que en Delicias. Ándale, güey, acá, ya casi. O en Chivas. Y, pues, es eso, güey, la neta, acá. Esa es como la razón por la que, pues, la neta. De hecho, no sé, últimamente he estado viniendo mucho más seguido, güey, acá. Qué chilo. Yo me acuerdo, güey, la primera vez que tocaste acá, que el Carl, otra vez, como que, creo que ya conocías al Carl, no sé si por Instagram o qué pedo. Sí, vale. Y yo ya conocía a Dromedarios Mágicos, que también es de Chihuahua, que me imagino que muy al principio, pues, como que traerá una gira juntos, una cosa así, ¿verdad? Y me dijo el Carl, oye, tengo un compa de Chihuahua, güey, el Maverick, la neta. Acá saca un disco, le está yendo Chilo, quieren armar una fecha de Hermosillo, ayúdanos. Y yo, pues, va, güey. Y me acuerdo que rentamos el sushi, el que rollo sushi, que en paz descanse ya, bien demolido, güey, rip. Y me acuerdo que faltaban como seis días, güey, y no me habían mandado el flyer. Y yo dije, no mames, estos vatos, güey. A la verga. Dije, no, güey, ¿cómo le van a hacer, güey? No van a vender ni verga acá, güey. O sea, no se les va a llenar el evento, pero pues, bueno, muy su pedo, ¿no? Dije, y me mandaron el flyer, lo subí, güey. Y así en un día acá se vendieron como 500 boletos. Y yo dije, wow. Sí, güey. A la verga. Dije, qué pedo, güey. Qué onda con este vato, güey. Qué rollo que trae. Y fue justo, ¿qué fue, güey? El 2018. Fue el año... No, fue 2019, creo. ¿Esa fecha fue en 2019, Simón? Fue, ajá, 2019. Y, pues, fue como el año así que, pues, tu proyecto, güey, súper explotó, ¿no? Sí, güey. La neta... De hecho, se me hace bien raro, güey. Verga, ahora que lo mencionas. O sea, es que realmente, o sea, a veces tengo pedos de que no me acuerdo mucho de las cosas. O, no sé, o sea, como entre tantas cosas que pasan, no me acuerdo como de muchas. Sí, o revuelves ideas y fechas. Ajá, exacto, güey. Sí, me pasa a mí también, güey, te entiendo. Y a la verga, neta, no me acordaba como de eso. Como de que, no sé, güey, o sea, de hacer fechas y que se llenaran rápido. Y como, ahorita que me acuerdo, pues, es como, a la verga, yo hacía eso. O sea, qué loco, güey. Sí, qué loco, pues. Es que, güey, la neta, viéndolo de fuera, como yo vi tu proyecto de Ed Maverick, sí fue una onda que creció bien rápido. O sea, fue un pedo. Siento que el internet también ha hecho que los artistas exploten cada vez más rápido, ¿no? Y lo tuyo, güey, sí fue algo así. Yo, la primera vez cuando trabajé con los señorquinos, dije, ok, güey, este pedo está creciendo muy rápido. Sí, güey. Pero vi tu proyecto y dije, a la verga, o sea, nunca había visto algo así tan rápido, tan para arriba, güey. ¿Qué fue? ¿Fue cuando sacaste el mix para llorar en tu cuarto? Sí, man. Algo bien el nombrecito. Sí, man. De hecho, me gustan mucho los nombres como bien, así bien literales, no sé por qué, güey. Está padre, güey. Está padre. Siento que, no sé, no, pero puede que sea algo que haya hecho que un chingo de raza conectara. Ajá, güey, de como lo simple es que es ese pedo. Y viéndolo para atrás, ¿tú crees entender como qué pasó o por qué a la raza le gustó tanto, güey? Y porque este pedo todavía no estás con ninguna disquera, güey. O sea, fue cuando tú lo subiste a pinche CD Baby, Distrokid y ya. Ajá, sí. Y ya, güey, ¿sabes qué pasó o entiendes más o menos o tienes teorías? O sea, a veces no me gusta hacerlo ver como de, ah, pues yo nomás subí eso y ya, no sé qué pasó. Claro, no. Pero verga, pero es que básicamente fue eso, ¿no? O sea, al chile, eso se termina siendo. O sea, yo hasta ahorita no me explico, pues, más que hubo gente a la que le gustó. Y como que coincidió que pues a mucha gente le empezó a gustar, pues, no sé. O sea, no sé específicamente. Y de hecho, y supongo que es obvio, ¿no? O sea, porque pues también creo que eso tiene que ver con que la música no se ha ido por la misma dirección. Pues si supiera qué es lo que hizo ese disco o ese momento ser ese momento, no sería, no sería como ha sido ahorita, pues. Claro. Completamente. Sí, pero también yo creo que en parte las, las canciones de ese disco, güey, son, pues no son, no son simples, pero son sencillas, güey. La verdad, las melodías están muy chilas. Y siento que también era como un buen momento como para que la raza estaba con la cabeza un poquito más abierta de escuchar cosas que no sonaran tan fresas. A lo mejor, pues, que este pedo, aunque aunque sean canciones de amor, güey, y siento que no es algo que suene fresa, pues suena, suena indie, güey. Y suena medio, es que es un buen híbrido también, ¿sabes? Entre varias cosas, güey, es una figura, o sea. Sí, ajá. Y ya había, o sea, siento que los años anteriores estaban preparando el terreno. Como que hubo un boom de folk, güey, y un boom como de bedroom, como artistas que hacían todo en su casa. O sea, y como que llegaste con, agarrando dos, tres cosillas de ahí, güey. Me imagino tú desde tu manera, pues, muy, pues. Inocente, ¿no? Inocente acá. De que, güey, me gusta eso, me gusta eso, lo quiero hacer, güey. No, de qué, pensando de que voy a hacer un disco que va a ser un putazo. Exacto, güey. Sí, güey. Fue como, güey, pues me gusta este pedo, este pedo de sobres. Los juntamos y para arriba se fue, güey. Que la neta, güey, qué chingón. O sea, el otro día estábamos platicando y, güey, qué padre que te pasó eso. Y qué te pasó, joven, güey. Simón. Esa también fue una frase clave también, que al menos sentí, pues, como clave. Y digo clave porque, pues, no es la primera vez que me lo dicen, pues, también. Sí, a huevo, a huevo. Aunque, no sé, luego de ratos también está medio complicado, porque mientras yo mismo crezco... La otra vez te hice esa madre acá y sonaba acá de que bien mamón, ¿no? De que en la mañana, que tu cafecito y tu cigarro. Mientras crezco, la música crece también conmigo. Conozco más la música. Mientras más me conozco a mí, conozco la música acá. Pero es la neta, o sea, conforme estoy creciendo, güey, también estoy entendiendo un chingo de cosas a la par. Pues, entonces, son como muchas cosas al mismo tiempo sucediendo. Y eso lo vuelve un poco difícil, pero sí es un poco verdad. Pues, no un poco. Sí es verdad que también llevo algo de ventaja, por así decirlo. Si es que, no sé, ¿sabes? Ajá. No sé, está curado. Pero, pues, sí, la neta, sí, no sé. Sí, al menos entiendo que esto es así porque tenía que ser así, no sé. Y está chido también como nada más irme por ese pensamiento y como fluir también con eso, pues, es como... Sí, o sea, no te puedes poner como a, pues, ya sobreanalizar las cosas y de que lamentarte o arrepentirte o... Es de que, güey, pues, ya estoy aquí. ¿Qué es lo mejor que puedo hacer acá con la situación? Con lo que tengo la menor ya también. Ajá, con la situación actual, pues. Estoy ahorita. Sí salto. Qué chilo, güey. Y, bueno, sacaste este primer... ¿Fue tu primer material así de plano o tenías algo antes? Pues, de que habías sacado un EP como con pinches tres demos en SoundCloud, cuatro demos, pero... Ah, SoundCloud. Ajá, en SoundCloud, pero, pues, no cuenta. Nadie peló ese pedo, ni yo pelaba ese pedo acá, como que nomás lo subí ahí porque, pues, no sé. Para que no se te perdieran los archivos acá. Ajá, o acá, pues, porque ni siquiera tenía compro ni nada. Todo era como que... El celular, güey, notas de voz y así la subía, güey. Sí, güey, básicamente sí es ese el... Pues, lo primero que salió, güey. ¿Y cómo empezaste de... Normalmente. De como empezar a hacer un como... A llamar la atención en internet, güey. Ah, de repente, eh... Armar más giras, tocar en más lados, güey. Conocí que gente... Luego te empezara a buscar como gente ya así de la industria de la música. O sea, ¿cómo fue ese pequeño...? Pues, la cronología, pues... Pero, ajá, sí. No sé, güey. O sea, no es que no me acuerde, pero, a ver, voy a tratar de acá de hacer memoria lo más que pueda. Yo me acuerdo, pues, que esa gira que la hiciste con el Diego. Ajá. Y el Diego, en ese entonces, eh... Ya tenía como... Ah, el Diego ya tenía un verbo, güey. Ya tenía un chingo dándole, güey. Ese vato habla un chingo y eso es de que conoce a todo mundo, güey. Todo mundo lo conoce. Entonces, siento que también por ahí, pues, al menos yo contigo, fue como, ok, estoy atendiendo con el Diego. El Diego me está dando como los detalles del show y ya, ¿no? O sea, como que por ahí fue el canal acá. También, en parte. O sea, sea lo que sea, esta persona, pues, sí, también me ayudó, de cierta forma. Al menos, creo también que es algo que yo hubiera también conseguido por mi parte y también con la gente con la que trabajaba, aparte de él. Pero... Pero sí, güey, la neta, también fue como una pieza clave porque justo con él fue cuando empezó a girarse el proyecto y todo. Pues, o sea, sí, fue una pieza ahí un poco clave. Y no sé, güey, o sea, a partir de... Aparte, no sé, como que, por ejemplo, la transición de antes de eso, güey. Habíamos hecho una gira antes de eso, güey, pero... Fuera de que la primera gira. Y había venido acá, Hermosillo, güey. Neta. O sea, yo vine al Cuervo Charro, güey. La primera vez. Órale, güey, es cierto, güey. Yo había borrado ese recuerdo. Todo bien. Sí, es cierto, güey. Pero no tenía mucho, ¿no?, que habías venido antes de eso. No, eso creo que fue en octubre del 2018. Ok. Y... Esa gira, por ejemplo, ya la hicimos cuando yo todavía estaba en la prepa, güey. Yo todavía estaba en la escuela. Y tuve que faltar para venir a tocar el mocillo. Ya me la sé esas. Sí, mola, mola. Y sí, me acuerdo que... Y aparte, yo era el que le ayudaba a mi manager en ese entonces, que era mi homie, ¿no? Con quien había grabado el mix. Y pues, porque ya estábamos y él ya era mayor de edad, pues era mi manager. Y, pues, junto con él, acá estábamos buqueando de que las fechas y todo acá, de que viendo con... No sé, eso me hacía bien loco. Eso sí me acuerdo muy bien de que se me hacía bien loco de que hablar con señores acá, de que a lo largo, no sé, del país, para ir a tocar esos lugares. Era como caer, güey. Y, güey, es que a mi güisijo le gusta mucho. Tenemos aquí un terreno, queremos hacer un evento, un cociente. Güey, me tocó ir a Ensenada. La primera vez que salí de Delicias, güey. Y que como que se inauguró acá. Que ahorita lo veo en retrospectiva y es como que ahí se inauguró como, no sé, como que esa nueva etapa o cada pinche gorinco raro acá. Fuimos en Ensenada a tocar a la boda del mejor amigo del papá de un compa, güey. A la verga. Así. ¿Pagaron bien, pagaron bien? Sí, güey, la neta sí. Para ese entonces, güey, era la primera vez que alguien me buqueaba acá afuera. Nos dieron de qué, qué, seis bolas acá. Guau, seis bolas y comida de boda acá. Sí, güey. Y un lugar donde dormir. Es de que, wow, triunfaste. Acá de que básicamente vacaciones, ¿no, güey? Sí, ajá. Vamos a cotorrear a la boda de alguien. Y sí, güey, esa vez estuvo bien loca acá. Era la primera vez que todo. Era la primera vez que me subí a un avión. Era la primera vez que conocí acá de que la playa. Cosas así, pues. Delicias es chico, güey. Delicias. De hecho, siempre que hay un gormosillo me preguntan ese pedo. Tiene 151 mil habitantes. Ah, pues. No está diminuto, güey. Pero sí es una ciudad chica. Ajá, exacto. Que está muy cerca de Chihuahua, Chihuahua. No está como media hora. Ya, pues Chihuahua sí es una ciudad grande. Ajá. Como gormosillo más. Sí, sí, como gormosillo. Qué chilo, güey. Y bueno, y después de salir en cenada y luego girar con mi compa, ¿en qué momento como que te empiezan a coquetear de que el Universal o las Big Labels? O sea, ¿te acercaron varios o Universal fueron de que los primeros? Eh, ¿se puede decir los nombres acá de las Lucas? Sí, sí, a huevo. O sea, sí se acercó, sí se acercó a varia gente en ese entonces, pero igual no, 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 no tantos. Y aparte era, no mames, tenía 17 años acá. Y pues no sé de que conocí, ah, conocí al, ya me acordé a huevo. Ya, sucedió. Ya, conectaste. Simón, conecto la memoria. Toqué en el Bazar de Bandas del 2018 de diciembre. Allá en Ciudad de México. En Ciudad de México. El Bazar de Bandas, para los que no sepan, es un evento donde un chingo de bandas se ponen y venden su mercancía. Fuiste al... Pero masivo. Ajá, masivo. Va un chingo de gente y son un chingo de artistas y se hacen shows aparte. Al que a mí me tocó ir era en el pinche gringo. Simón. Ahí fue también. Simón, ahí mismo. Y... Y te fue muy bien, me imagino, güey. Sí, güey, pero, o sea, estuvo raro porque, primero que nada, llegué acá a Crudillo. Y... Eh, salud. Simón. Y luego, pues yo, de que traía la mer, yo solo, o sea, yo solo me fui a vender acá a mi mer, y pues se me hacían filas de gente acá de que, pues queriendo comprar la mer y luego pues no llevé tanta porque pues llevaba como las obras de toda la gira que llevaba esa vez. O lo que te cabía en la maleta acá. Y aparte también, ajá, de que, pues sí, como lo más práctico que podía llevar. Y pues se me vendió de que como en dos horas acá y... Todo. Ajá. Y pues ya me quedé acá de que sin hacer nada, nomás de que traía un chingo de estampas que alguien me regaló y me dijo, güey, véndalas, ¿a qué? Y... Ya, pues ahí andaba de que, no, pues tres por veinticinco, ¿a qué? Con la banda que me ponía a platicar. De que literal acá llegaba alguien y me pedía foto y pues me ponía a platicar acá con ellos y así. Y... En eso fue cuando ya tope a Longshot, pues, acá está en Espinosa. Y... Pues ya lo conocía, pero... Longshot organiza el... Simón. Ese bazar, ¿eh? Sí, cuando fuimos con los señor Kino, el Longshot, güey, creo que tuvo que rescatar a un niño, güey, que estaban aplastando, que ahí lo salvó, güey, y lo subió al escenario. Hay unas fotos famosas de ese acto. Y ahí lo conociste en su mismo, en el bazar de bandas. Simón, güey. Y... De hecho, pues, llegó hoy acá y yo ya sabía quién era acá y dije, a la verga, es Longshot. O sea, porque, pues, no sé, fue como... No sé, fue como ver un personaje de la tele acá. En persona. Sí, a huevo. A huevo. Para mí en ese entonces. Y... Ya de que, pues, llegó y yo de que, a la verga, pues, es él acá. Y... Se acercó, vio la merch y luego, pues, vio que decía Naverick y luego volteó y se me quedó viendo acá. Y luego acá de que, ah, eres Naverick. Y ya de que, sí, güey. Ah, huevo. Chido. Y se fue. Y... De ahí, este... Pues, por ejemplo, esa vez toqué ahí en el bazar. Se puso denso también de que con la gente. Hace un chingo de calor. Este... Y bien verga. Latico lo de Longshot porque después me mandó mensaje y me dijo de que, güey, pues, le hablé de ti acá a mi manager, que, pues, es el mismo manager que antes tenía Juan Cinerol y todo este pedo. Y... Pero, pues, yo ya sabía quién era su manager, pues. Y ya sabía que era el ex-manager de Juan. Y... Pues, dije como, verga, pues, pues, hay que toparnos o algo. Todo bien. Y ya de que, pues, me pasó su contacto y todo. Y ya empecé a platicar con el shock. Y me dijo como de, güey, pues, hay que armar una junta que es la Ciudad de México. Y... Pues, platicamos para ver que... Si te gustaría jalar. Yo, pues, tengo también ganas de jalar contigo, pero... Pero, pues, estaría bueno que haya, pues, al menos un primer como contacto, por así decirlo. Sí, para que sepas qué hago, qué hacen tú. Cuáles son tus planes, güey. Qué pedo contigo. Exacto. ¿Dónde vives, güey? Qué chingados, ¿no? Sí, güey. Tal cual. Sí, es conocerse y ver si se pudiera hacer algo, ¿no? Ajá. Como el primer acercamiento. Simón. La introducción. Simón. Simón. Y ya, pues, cayó a Ciudad de México. Estuve platicando un buen rato, güey. Y, pues, también de que teniendo feedback con mis homies, pues. Porque, pues, eso es lo chido, pues. De que llegué bien morro. Y, pues, como con este monstruito acá de que, pues, algo está pasando con ese güey. Ajá. Pues, como que la mayoría de los artistas, pues, de la escena, podría decirse, de México. O sea, que fui conociendo. Pues, era como, siempre trataban como de cuidarme, por así decirlo. Ah, güey. Siempre estaban como en esas de, güey, pues, es el morro, güey. Calmados con él acá. Ajá. Y, entonces, pues, siempre era como platicar como con la gente de confianza acá. De que, eh, güey, pues, estoy conociendo al Choc. De que para ver si trabajamos juntos y acá. Y, pues, sí, güey, acá era de que, no, todo bien, güey. La neta, el Choc, pues, yo lo conozco. Da, 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 da. Todo chido. Sí, siempre, siempre acá referencias, ¿no? De la raza. Igual yo también, así, cuando conozco gente, no, güey, qué onda, güey. Sé que has trabajado con este vato. ¿Cómo te va, no? Ya, sin ánimo de sacar chisme o acá, ¿no? O sea, de que, ya, a ver, güey. Te funciona o no te funciona, ¿no? Porque, güey, en la música, como es un pedo que hay tantos sentimientos involucrados, güey, se presta que cuando deja de trabajar la gente acá es como cuando corta una pareja de novios, güey. Y de que así se hace una bola acá de gossip, güey, o de pedo innecesario que realmente, realmente el pedo. No es así, güey. Ajá. Termino en contrato y ya sabes. Sí, güey. Ya. Pero, pero sí, ya, güey, güey. ¿Conociste a Choc y empezaste a jalar con él? Sí, güey. Por ahí de que en 2019 fue cuando empezó. Y pues Choc, obviamente, pues, obvio quiere como el crecimiento del artista y todo. Claro, pues, él ya en ese punto tenía experiencia en llevar proyectos que orgánicamente estaban reventando. Sí, güey. A ponerlo sobre, digamos, esta plataforma, pues, sobre que funcionan en la máquina de la industria mainstream. Ajá, exacto, güey, exacto, exacto, exacto. O sea, porque, pues, hasta la fecha, yo siento que un poco menos, pero antes todavía más que toda la industria de la música está centralizada en Ciudad de México, güey. O sea, de que todo el mundo te va a decir, no, vente a Ciudad de México y aquí tienes que hacer todo, ¿no? Y ahí están de que todas las oficinas de todo, güey, de todas las disqueras, todos los managers, todos los artistas, todas las radios, todos los videos, todo. O sea, todos los estudios, güey, todo a la verga. Entonces, pues, también como que te dicen todos de que jálate a Ciudad de México hasta acá. Y te fuiste, ¿cuándo te fuiste a Ciudad de México? Un rato, ¿ah? Sí, güey. Esto fue, ¿cuándo? Firme con la disquera en marzo. ¿2019 o 2018? 2018, no, 2019. 2019, firmaste. Más o 2019 fue ya, justo marzo, era un año después de haber sacado el disco. Ah, güey. Y no me cambié inmediatamente, pero literal fue como lo primero que se empezó a comentar, ¿no? De que, no, pues, o sea, tiene que venir para acá y la verga. O de perdida, vente unos meses para hacer unas giras de prensa y la chingada. Simón, exactamente. Sí, lo he escuchado mucho. Pero está chilo, güey. O sea, si nunca has vivido en la Ciudad de México, la neta. Probarla, pues. Sí, güey. Sí, 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 claro. Y te fuiste para allá, ya tienes 18. Sí, pues justo cuando firmé. De hecho, nos tuvimos que esperar a que cumplí 18 acá para firmar ese pedo. Está bien. Cuando hicimos la junta. Te da tiempo para checar bien, pensar, güey. Y sí, ya tenía 18 justo. Y era la primera vez. Bueno, era la segunda vez que me salía allá como del Cantón y de cambiarme también a otra ciudad. Porque antes de eso, duré como un mes viviendo en Chihuahua, justo con mi compadre, con el que grabé el mix. Es el famoso Aidan, ¿verdad? Simón. No tengo el gusto de conocerlo en persona, pero he platicado con él por ahí. A huevo. Cool, güey. Y pues sí, ahí viví en Chihuahua un mes justo con él antes de jalarme para acá, para Ciudad de México. Y ya en Ciudad de México estuve viviendo con otros dos roomies. Y duré como seis meses nomás, la neta. Sí, pero justo es eso, güey. O sea, siempre está. O sea, es justo ahí como donde está la industria, por así decirlo. No sé. O es el lado como de querer, no sé, por dónde puedes ir para ir a crecer como el proyecto, no sé. Sí, es como por aquí es el caminito, ¿no? Vente, aquí está todo. Y hoy vamos a ir a Polanco, a todas las revistas. Y mañana de que aquí también están las oficinas de esta marca y esta marca. Sí, pues ahí está todo el pedo. Y te aventaste esa onda, güey, mientras tu proyecto seguía creciendo. O sea, tanto. Yo digo que también, obviamente, güey, tener un equipo de trabajo, pues te ayuda a tener más alcances, a despreocuparte de muchas cosas, güey, a tener lana para poder hacer videos, a ese tipo de cosas, güey. Pero también yo siento que, güey, que traías un chingo de vuelo natural, güey, orgánico. O sea, que por esto, qué pedo que ya. O sea, el disco salió independiente, güey. O sea, lo sacaste independiente, güey. Y yo cuando dije, este vato ya es súper masivo, güey. Fue cuando, cuando te empezaron a tirar mierda en internet, güey. Ahí fue como... Es que, güey, la neta... Ya llegó. Te digo, ¿qué, güey? Yo tengo esta teoría. O pues no es tan teoría, güey. Es algo que puedes observar, güey. Sí, man. Y no sé si sea algo exclusivo de México, pero neta, no eres famoso, güey, hasta que te empiezan a hatear. Así como un grupo grande de raza, güey. O sea, cuando ya te están hateando, o ese mismo hate te hace mainstream, güey, o por ahí vas, güey. Pero es como en un punto así de que... Porque, o sea, te pasó a ti, güey, con... Pero también vi que antes le pasó a Mon Laferte, güey, le pasó a Carla Morrison. Sí. Incluso, güey, no sé, cabrón Zoe. O sea... Pero es que yo, por ejemplo, yo a veces me pongo a pensar, güey. O sea, qué loco, güey. O sea, porque literal, así como todas las que ya conocemos como figuras... Por así decirlo, como figuras de la música aquí en México. Artistas establecidos. Ah, artistas establecidos, güey. Eso suena mejor. Es eso, güey, justo. O sea, de que ves en redes como, no sé, en Facebook, por ejemplo. Que es donde ahí aparecen como las reacciones. Y no te tienes que meter a ver qué pedo nada más. Como que por encima ya puedes ver algo de qué verga piensa la gente. Ajá. Este... Güey, acá hay que publican de que, no sé, el On La Reggae. Por así tirar nombres acá. Carla Morrison, no sé. Natalia Forcade. Y siempre acá me divierte acá. Siempre. Ajá. Como cosas así, pues. Sí. Güey, el me divierte creo que... O sea, nadie se toma en serio, pues, a los artistas establecidos, pues. Ajá. El me divierte. Sí tienen. El me divierte es... Güey, se me hace de lo más ofensivo que hay. O sea, neta, güey. Cuando algo me da risa de que comparte un compa no es un... Like. Güey, le das un like, güey. El me divierte es sarcasmo, güey. Sí, no. Obviamente saben, güey. Obviamente deben de saber el Zuckerberg y sus compas, güey. Pero les vale verga. El engagement es todo lo que les importa. Exacto, güey. Perros. Pero, güey, la neta sí está bien raro como... Sí, o sea... Pues no puedo... No sé, no me voy a poner a decir de que... Ay, cómo ha sido normalizado, pero... Verga, güey. O sea, sí a veces... Sí llega también a ser preocupante, ¿sabes? O sea, ya es como... Verga. Entiendo a veces como la cura, ¿no? De que... Pues... Es obvio que hay dos partes en el que la gente reaccione a que existas. Ajá. Este... Y... Y todo bien. Yo, por ejemplo, en mi caso... Perdón, no me gusta tanto hablar de ejemplos que tenga que ser yo, pero es como mi única experiencia. Este... La neta... Es como más sano mandar a la verga a los dos lados, ¿sabes? Pero... Al menos, por ejemplo, en mi parte, como personalmente, yo pienso que... ¿Por qué deben de haber como dos lados, sabes? A veces está bien raro como... Pues sí, la manera de consumo, güey. Pues lleva a que tengas que ponerte una... Tengas que tener una postura sobre alguien que solamente se dedica a entretenerte, güey. Ajá. ¿Sabes? Y... No sé, a veces me causa como cierto conflicto eso. Entender como... Y bueno, o sea, que ocurre también con eso de que, pues... Pues sí está cagado, ¿no? A veces también de que... Es que... Ahora que dijo León Larregui, ¿no? O sea, que... Güey, a mí León Larregui en lo personal me... Me da risa chilo, güey. Sí, güey. O sea, sus tweets, digo, a ver... Sí, pero... Es como, pues... Pero sí te entiendo, ¿no? Creo que el punto al que vas es de que... ¿Cómo? ¿Por qué a huevo tenemos que aceptar que una gran parte, a lo mejor, o digamos... Una mitad, a lo mejor, de las personas que interactúan con tu perfil en redes, güey. Con tu música y todo. Es... ¿Por qué es hatear, güey? ¿Por qué es de que... Tirar mierda, ¿no? Pero pues es el... No me acuerdo quién lo dijo el otro día. Pero es como otro tipo de consumidor, güey. Sí, sí. O sea, era justo lo que te iba a decir. O sea, por... Y por eso lo veo más absurdo todavía acá. Que es como... ¿Qué pedo, güey? O sea, igual sigue siendo la misma mierda. Sigue siendo otro consumidor. Pues, o sea... Mucha gente hasta llega a decir... No sé por qué tienen como que siempre la gente esta vibra de querer... Como que devolverla, ¿no? Acá de que con cualquier cosita que se pueda decir. De que... No sé, por ejemplo... El hater es el mejor fan acá. O es más fan que el verdadero fan, sabes, acá. No sé. Pero pues la verdad es que... Pues sí. Entonces como que pierde el sentido de que las dos... De que sean distintivas. No sé, güey. Que me estoy tripeando. Pero es eso, güey. Sí, sí. Sí te entiendo, güey. Y a lo mejor... Deja tú, güey, que no esté chilo como... Como el hecho de que sea así. Pero también para el artista, güey. Es cagazón, güey. O sea... Sí, güey. A mí no me ha pasado algo como tú, güey. De que pinche masivo. De que meme. El chinga tu madre. El de los tres acordes. El de los tres acordes a mí se me hace una pendejada, ¿no? A mí también. La gente no sabía. De hecho, hasta ahorita, güey. Es más, güey. Está muy cagado, güey. Ahorita tengo canciones que también tienen tres acordes. Nomás que suenan un poquito diferentes, güey. O los traté de cambiar a, no sé, mayores séptimas o algo así, pues. Y la gente dice como... Ah, ya tiene más acordes. Es como... Que, güey, siguen siendo tres pendejos. ¿Quién es el pendejo ahora? Tú o yo. Exacto, güey. Pero realmente, te digo, es como más una borregada ahí, pues. O sea, no es tanto porque realmente entiendan que... De hecho, para los que no hacen música, güey, la neta es difícil hacer una buena rola con dos o tres acordes, güey. Esa es más difícil que hacer una progresión bien mamona, güey. O sea, güey, vato, si funciona con tres acordes, es que es una buena rola, güey. Ajá. O aparte, a veces también como que, no sé, también tiene mucho que ver con intenciones, pues. O sea, tres acordes los puedes hacer sonar bien diferente tocando de tal manera que de otra, pues. Ajá, 100%. O sea, tal cual es eso, pues. 100%. Entonces, sí termina siendo bien... No, pues, al menos a mí no me da risa tampoco por eso, pues. Como que entrar en esa problemática de acá. Sí, no. No, güey, yo creo que, o sea, la neta, ni siquiera... Ni siquiera te los tomaste en serio. O sea, ni siquiera te llegó al punto de afectar en el de repensar cómo estás componiendo tu música. Al menos eso me parece a mí, ¿no, güey? Pero, pues, sigue siendo cagazón, güey. Sigue siendo enfadoso, güey. Sí. Pero la gente lo ve como que, güey, eres una figura pública, tienes que aguantar vara. Sí, güey. Pues, güey, la neta es que sí a veces me pongo como a recordar también como... Porque justo tengo ese... O sea, neta. Yo, neta, he pensado que es mamada a veces, que se me olviden las cosas, güey. Pero, neta, o sea, por ejemplo, no recuerdo mucho de cómo era mi experiencia como consumidor de música. O como, ¿sabes? Como solo consumidor de música, ¿no? Como ya teniendo conciencia de este otro lado, ¿no? O como... Tú sí. Ajá. Como creador, güey. Ajá, exacto. Entonces, como que luego he sentido que pierdo como esa... O el recuerdo de esa experiencia como consumidor nada más. Sí, pierdes esa perspectiva de nada más ser el morro que es fan de ciertas cosas y consume música, ¿no? Y que puede decir cualquier cosa, ¿sabes? Porque, pues, todo bien, o sea... No sé, o sea... Sí, que te sientes con el derecho de... De escribirle a la banda que te gusta que, ah, valiste verga en este disco. Este sí me gustó, ¿no? Ajá, güey. Tal cual, también. Es que también yo siento que ni los... Güey, o sea, las redes también deshumanizan un chingo el proceso de interacción con... De que, digamos, artistas y fans, güey. Y la neta, güey, yo he escrito así cosas bien culeras a gente... Normalmente es de que a gente culera, ¿no? En internet, güey. Obvio. Pero, güey, me pongo a pensar y nunca piensas de que a esta persona lo va a leer, güey. A esta persona le va a afectar. Es más como, ay, güey. Es que vamos a meterle allá la bolita, güey, que se va a caer, ¿o no? De que, ah, güey, el momento en la mañana cuando se me cayó la pasta y se me salpicó y me emputea. Güey, aquí lo voy a descargar, ¿a qué? Sí, pero... Y yo siento, güey, que esa madre al final resultó chila porque como que un chingo de raza empatizó contigo, ¿no? Fuiste de las primeras personas como en hablar de que raza de la neta, eso no está chilo acá, ¿sabes? Sí, güey. Eso se me hizo verga, güey. O sea, a mucha gente se le hizo como, ah, qué culón, güey, no aguantó vara. Pero por otro lado, pues, no está tan culón de que... A mí se me figura que la gente que dice como de que, ah, qué culón, no aguantó vara. Es el güey que le escupiría a otro todavía después de pegarle una vergüiza, ¿sabes? O sea, no sé, güey. Sí, esa raza que no empatiza, güey, para nada. Sí, güey, o sea, pero igual te digo, como que también todo parte del pinche, del point of view, ¿sabes? Claro, güey. Pues sí, o sea, también yo he aprendido un poco ya en esas alturas, güey, de que... Y pues nada te acostumbré, güey, pero a esas alturas me he puesto como mucho a entrenar ese pedo de, a ver, tal cual como el meme, ¿no? O sea, point of view, estás escribiéndole un mensaje a esta persona y de huevos piensas que no lo va a leer, güey, o sea, pero no te imaginas... Neta, yo a veces me pongo acá a leer los mensajes de repente, acá como a curiosear, y sí se me crece ese pedo de, güey, esta gente de verdad piensa que no los voy a contestar pero que no veo ni siquiera este pedo, pues, pero pues no, ahí estoy yo, acá de que las dos de la mañana, acá está aburrido, ¿sabes? De que a ver qué dice la raza, güey. Ajá, güey, y porque pues también eso demuestra lo humano, pues, que somos, o sea, también creo que no podemos tampoco privarnos de las cosas, nada más por miedo, por presión, por lo que sea ruido innecesario, pues, o sea... Sí, a veces también parte de... Yo siento, ¿no, güey? Me puedes desmentir porque yo nunca he trabajado como... Con una disquera muy grande, o digamos, a la industria a nivel ya súper masivo, güey. Pero también es como deshumanizar un poquito al artista, o no deshumanizarlo, güey, sino componerlo como acá. Si tienes a tu artista como inalcanzable, güey, la gente le va a seguir consumiendo un chingo, güey. O sea, es como hasta... Es como hasta... Me he llegado a enterar de banda que le dicen que no pueden subir fotos con sus parejas, güey. O artistas que no pueden subir fotos con sus parejas porque, pues, güey, el fan, si no lo ve, como que algún momento podría tener algo con esa... ¿Sabes? O sea, tienen como ese mindset. Ajá. Y es como... Oye, eso me suena a manipular acá, ¿sabes? No sé, güey. La verdad es que sí, güey. O sea, pero esa madre, güey, pasa desde... Desde los Beatles, la primera vez que salieron en la televisión, de que Johnny, he single y la verga. De que, ¿sabes, güey? O sea, yo le... No, un vato que ahorita respetas acá, pero también, güey, fueron parte de... O más bien, con ellos empezó a... A refinar como esta manera de, pues, empaquetar música y venderla, güey. Que al final, eh... Eso es un poco, ¿no? La industria musical. Y no lo veo yo, güey, como que sea algo malvado, güey. O sea, de alguna manera, la música tiene que ser accesible, güey, para la gente, güey. De alguna manera, sí cumplen una función necesaria en un mercado que pide cosas, güey. ¿No? Pero yo creo que muchas... Poco a poco se van dando cambios por este tipo de conversaciones, güey. Exacto. Por artistas que hacen power moves, güey. Por... Por pedos que pasan y se empiezan a hablar de ellos, güey. Simplemente, ¿no, güey? Y siento que, la neta, cada vez más los artistas jóvenes, güey, como que yo veo ya otro chip... Pues, son morros, güey, que crecieron con mucha más información y entienden más rápido de que... ¿Cómo está el pedo, no? Y también, eh... Digamos que toda esta pendejada de la generación de cristal y la verga. También, güey, los expuso mucho a entender qué cosas que están normalizadas, güey, no están tan bien ni tan chilas, güey. Y a veces, esas mismas conductas están en la industria, güey. En la manera de trabajar de... de muchos... Por defecto, güey. Sí, güey. Sí, pues, sí, güey. Y entonces, como que sí noto acá dos, tres cambios que... que tienden a eso, ¿no, güey? O sea, y la industria de la música también es una onda que... que no sabes qué pedo, güey. Que cambia cada dos años, güey. Y ya funciona de manera diferente. O sea, simplemente en el 2019, güey, me imagino que cuando tú firmaste, lo primero que empezaron a hacerte es buquearte en pinches festivales, güey. Me acuerdo que tenías como una gira así como de 100 fechas, una mamada así bien densa, güey. Buqueada como a partir de marzo, abril del 2020. Ibas a tocar aquí en Hermosillo, güey. En el... 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 Sí, güey. En el... Pero un chingo de festivales, güey. Y ese era el modelo, ¿no? Que los... O sea, buquear a los artistas, hacer un show chilo, vender fechas, güey. Porque es como el ingreso más grande. Y de repente, pum, güey. No hay... Hasta la fecha apenas ahorita está volviendo. Pero pues en el Inter tuvo que haber un chingo de cosas, güey. Un chingo de... Ajá, güey. Y ese pedo también que la industria cambie tan cabrón de la noche a la mañana hace que... Pues también se preste para que se puedan meter buenos cambios, güey. Simón, güey. Y... Y de hecho estábamos hablando un poquito de... 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 Ese pedo cuando te dije... Antier, creo, que... Que escuché tu... Tu último álbum. El Eduardo. El Eduardo. Que acaba de salir hace... ¿Qué? Un... Tres semanas. ¿A qué estamos? ¿A qué estamos? Hoy es 23 de mayo, bro. Pues a veces 23 días. Hace 23 días. Salió tu álbum, güey. Felicidades. Está muy padre, güey. Güey. Gracias. Que lo grabaste con nuestro amigo... Milo. Camilo. Camilo Freudeval. Un beso allá para... Donde sea, en Argentina que estés. Hasta la Ciudad de México. Hasta la Ciudad de México, ya. Ah, bueno. Un beso para... Para el Milo, güey. Eh... Pero está muy padre, güey. Y... Y... Una de las cosas que a mí me gustó fue que... Dije... Se ve que este dato hizo lo que chingados quiso, ¿no, güey? Porque seguro... Lo primero que hacen, güey... Los managers y las disqueras... Otra vez. Sin decir que... Que... Están todos pendejos todos. O sea, no. Pero, pues... Lo primero que te piden, güey, es de que... Güey, haz otro vergaso. Haz otro hit como el que hiciste. Haz otro, ¿no? Haz otra vez eso. Quiero que vuelvas a hacer algo que es un chingazo, ¿no? Yo me acuerdo así cuando... Con el señor Kino. Cuando empezamos a trabajar así con... Con... Eh... De que manejadores y luego... Otras agencias de que... Oigan... Eh... Tenían un cover de... Vete ya, ¿no? Claro, güey. De Bete. Clásica, güey. Y de que, güey, sáquenlo ya. Y los vatos de que... No, güey. Fue una cura, güey. O sea... No lo queremos explotar, güey. Porque cuando... Cuando lo explotas... Yo siento que es... Yo me acuerdo mucho, güey. Para mi generación. Cuando... El primer video de YouTube así... Que... Yo conocí YouTube. Fue Edgar Sekai. Claro, güey. Y Edgar Sekai... Literalmente eso me dijeron... Otra persona. Ayer eso, güey. Lo primero... Sí, güey. O sea... Fue la introducción de YouTube a México. Fue Edgar Sekai. Y se cae el Edgar y la verga. Te cagas de risa, güey. Y el Adal Ramones lo invita, güey. ¿No? Al pinche programa, acá. Y el morro... Con la misma camiseta y todo. Saluda, acá. Y se tropiezan las escleras y se cae. Y ahí yo dije... Ah... Verde. Qué hueva, güey. No, güey. O sea... Lo que me da risa es que estaba llorando, güey. No que se cayó. O sea... Me da risa que estaba sufriendo, güey. Ahí me di cuenta de ese pedo, güey. Pero sí. O sea... Cuando lo vuelves a hacer, güey... La gente no es pendeja, güey. O sea... Sienten cuando algo es genín y cuando no. Hiciste algo... Diferente, digamos... Al último material que sacaste. Pero al mismo tiempo... Está padre, güey. Platícanos un poquito... De todo el trip de tu último álbum, Eduardo. Pues... La neta... O sea, de entrada... Es... O sea, son canciones que... Vengo... De que... Bueno, que vine haciendo desde el 2019. Pues... Y concluyo ese pedo en 2020. Y... También... De que cosas como que... Entre que sucedía eso... Y luego... Pasó de que terminé de escribirlo... Y de grabarlo... Eh... Todo eso mismo que había pensado justo en esas... Y que había pasado ya en esas mismas canciones... Me volvió a pasar, güey. De que... O sea, de hecho... Muchas entrevistas de que... Eh... Lo resumen a que caía como en los mismos ciclos... Y la verga... Y... Y pues era eso, güey. Literal... Me dio también chance como para confirmar la narrativa del disco... Por así decirlo... En la pandemia, güey. De que... Se seguía repitiendo todo, güey. Y... Obvio... O sea, por repetir todo... Me refiero a como... No sé... Conductas que tenía... Que... No sé... Que la neta... Llego a un punto en el que... Entiendes por qué, pues. Entiendes por qué las cosas se dicen. Entiendes por qué las cosas están de moda, pues. ¿Sabes? Entiendes... Pues es eso, güey. O sea... Como cuando... Tú sabes... Eh... No sé... Ciertas... Como... Palabras que son una lección, por así decirlo, de vida. Pero hasta que no te pasan es cuando ya las entiendes, pues. Claro, ¿no? O sea, te pueden decir... Nadie es carmienta en cabeza ajena, güey. Así... Así de pelada, ¿no? O sea... Te pueden decir mil cosas de que... Eh... No sé... Cualquier dicho, güey. O cualquier frase que te han repetido mil veces. Y te vale verga hasta que la sientes. Exacto. Y ahí es cuando la entiendes, güey. Y ya la tomas en... Empiezas a... O la tomas o la dejas, ¿no? Ajá, exacto, güey. Tal cual. Pero pues... Hasta que no aprendes tú que... Ok. Ya entendí esto que eso se refería acá. Simón, güey. Y... Y... Pues es eso, güey. De que justo... No sé. No es como... No es como que me... Me deje llevar tanto ya en este punto por como todo el ruido. Ya como que he aprendido como a controlar eso. Eh... Pero al menos... Algo que me dejó también... También estar viviendo de que con... Con mi mamá. Con mi hermana nada más, güey. Nada más estar conviviendo con ellas durante un muy buen rato acá. Este... Pues me ayudó como a cuestionar un chingo de cosas, güey. Y estar valiendo verga todo el tiempo también me ayudó a cuestionarme un chingo de cosas. Y... Justo te digo, en la pandemia todo acá se confirmó, güey. Y... Justo se repitió ese pedo. Pero... Y entendí como eso, pues, que sentía que las cosas se iban a estar repitiendo. Y ahorita se va a volver a repetir probablemente de otras formas, pues. Pero... Te refieres a cosas que te pasan o a comportamientos que tú tienes. A cosas que pasan, comportamientos que ya están, pero que justo estás como en ese proceso de desaprender, pues. Ajá. Y que no es como que... Como que piensas en ello, lo entiendes y ya no va a volver a pasar por eso. Y ahora ya soy mejor persona, ¿sabes? No, es un pedo de todos los días. Es un pedo de siempre, güey. Y, pues, el chiste es como aprovechar ese... Como la repetición, pues, si nos lo vemos como de manera literal. Y, pues, no hacer... No sé, siento que... No hacerme pendejo en ese tiempo libre que tengo para pensar. Y ir identificando, pues, y saber, a ver, ¿qué pedo? Ya pasé por esto, entonces, ¿qué tengo que cambiar para que no se vuelva a repetir de esta forma? Pues, al menos. Y, pues, sí, tal cual es conectar lo aprendido, pues, por así decirlo. Y solo así se mejora, por así decirlo. O más bien así empiezas a sentirte más cómodo y empiezas a ver que también el entorno y la gente con la que convives se siente más cómoda con tu presencia, pues. Entonces, pues, es eso, güey, básicamente, de que lo que al menos para mí representa. Obviamente ya cuando sale se presta la reinterpretación de la gente y eso también es otra cosa bien verga, güey. Sí, no, cuando sacas algo ya no es tuyo, güey. O sea, ya la gente puede pensar que habla de, no sé, güey, de que te gustaba una morrita, güey. Y tú estás hablando de estar solo y valer verga, ¿no? Porque, pues, sí, güey, o sea, ya la gente le entiende, pero está padre, güey, como tú dices. O sea, está chilo que, que, pues, sí, siento que de hecho hay muchos artistas que lo usan a su favor, güey, como la ambigüedad en las letras o en lo que sea de que, ok, puede ser esto, puede ser esto. Y la raza hasta pinches en las páginas de Facebook. Los fans se pelean entre ellos, güey, por decir, no, pendejo, no quiere. En esta entrevista dijo eso, mira. O sea, y si te fijas, conecta con esta frase de esta canción y... De que los fans de Cerati y de Espineta cae. Sí, sí, sí. O los, los, los vatos de pongan que hay fans y la verga. Sí, mon. Sí, el, el fan ya que lo agarra, pues, lo hace suyo y acá. Y, y qué tal, güey. Una pregunta acá, medio, pues, no sé si es fuerte, güey, pero por, por el lado de, de trabajar con una disquera, güey. Porque yo, se entiende el, el pedo de, ok, para, para una empresa, güey, que esté invirtiendo en que sea este material, pues, es una inversión, güey. La verdad es que yo quiero retorno. ¿Tratan de influir o, 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 o tratan de, de, persuadir, a lo mejor, como para que, como para que hagas cosas más comerciales, digeribles? ¿O es un trip de, vatos, esto es lo que voy a hacer, esto es lo que sé hacer, tómenlo, déjenlo? Ajá, pues, sí y no. O sea, es que, la neta, la relación que tengo, al menos hasta ahorita con Universal y que sé que es algo que tengo que fortalecer más, al menos si quiero que todo salga bien, eh, pues, es un poco, al menos por ahorita, más simplemente corporativa, pues, tal cual. Y creo que está, también está muy bien verlo así, pues, nada más como de esa forma, pero no me gusta trabajar de manera cuadrada y es como, así trabajan estos güeyes. Y, y no sé, o sea, nomás, a veces, eh, las disqueras o tú como artista tiendes a, tiendes a ver como las disqueras o estas corporaciones como solamente güeyes que te van a dar feria, pues. Ajá. Cuando, güey, podrían ser algo más, pues, o sea, pero nada más el, el pedo es que, pues, al menos ahora lo que he visto es que las disqueras están un poco, pues, no atrasadas, güey, pero veo que no, no hay mucho, no hay mucha facilidad para ellos de comprender la visión de los artistas jóvenes, al menos por ahora o al menos en mi experiencia. Este, y creo que es el único pedo, güey, la neta que he visto, pero, eh, al menos eso de, de como de persuadir o lo que sea para que salgan más hits, en su principio sucedía y ya ahorita como, no sé, pues, por ejemplo, tengo, salió el, esto no tiene nada que ver con Eduardo antes justo de este pedo, cosa que yo, pues, quería sacar de que nada más hacía a las peladas, de que literal estaba yo como a las seis de la mañana valiendo pito acá de donde no había dormido nada, güey. Y andaba bien ansioso acá y de que, pues, ya tenía ese disco ahí, güey, o ese pesito y de que, todo pendejo, güey, y de que subí historias acá como de, de previews acá de las rolas. Sí, me acuerdo, sí, me acuerdo. Ah, güey, y ya de que el shock vio las historias acá de que, ey, no mames, no haces subir ese pedo acá. Y yo de, ¿por qué, güey? O sea, sí sabía por qué, güey, pero en el rush estaba como de, es que no sé, güey, a la verga, güey. La subo ahorita, me dale verga, güey. Sí, 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 sí. Y ya como que después se me pasó la eriza, pues, y ya fue como también, por ejemplo, el equipo de Universal acá de que, no, pues, entendemos acá como la eriza, pero si quieres vamos a hacerlo de la mejor manera, acá vamos. Si quieres lo lanzamos lo más pronto posible si tú quieres, güey. Sí, pero, pues, nomás que lo que tarda en distribuirse, pues, no lo vayas a subir tú, porque aparte vas a meter tu canal de YouTube en un pedo, o sea, como todas esas cosas alrededor, ¿no? Sí, sí, sí. Y ya fue como, es que sí, ya sé, pero sí quiero acá y la eriza. Y ya fue como, ya después bajé a avión y ya fue como, ok, todo bien, tengo que entender también estas cosas burocráticas y todo, ¿no? Y de hecho, eso ni siquiera ha sido hace mucho, pues, fue hace poco. Y como que justo, pues, te digo, fue como esa temporada de entender un chingo de cosas también. Claro, güey. No, aparte, güey, la neta, sí estabas morro. O sea, yo, güey, acabo de cumplir 30 años y todos los días, todas las semanas sigues aprendiendo cosas, güey. O sea, sí es un pedo constante, pues. No de que, mira, chamaco, ¿qué vas a hacer tú, chamaco pendejo? Y que estás morro y sabes menos que yo que estoy grande. No, pero, pero la neta, pues, sí es un pedo estar aprendiendo cosas, güey. Sobre todo trabajar con raza, trabajar a niveles profesionales. Pero, güey, está, o sea, volviendo a lo mismo de que de tan joven has estado expuesto a estos niveles de trabajo, güey. Adelantaste, adelantaste años, güey, adelantaste aprendizaje. Y casi siempre eso es difícil, güey. No es fácil, o sea, es duro, güey. Es duro, pero al mismo tiempo, pues, todo lo que duele enseña, güey, y te ponen pilas. Sí, y al fin de cuentas también pienso como, no sé qué más tengo que hacer, ¿sabes? O sea, no trato de minimizar mi chamba, porque la neta sí me he llevado buenas pelas, pero también al final del día es como, güey, la neta estoy bien concha. O sea, es todo bien. Sí, ajá, estás en un punto chilo, ¿no? Ajá, o sea, tengo lo que necesito, pues, y también tengo, también, de cierta forma, lo que quiero, en cierta forma. O tú y yo, de 16 años, güey, que en cuatro años, vato, vas a poder vivir de tu música, güey, vivir donde quieras, güey, tener tus cosas, poder salir a tocar, conocer un chingo de gente, poder hacer discos. Pues no te la crees, güey. O sea, y realmente ahorita estás ahí y de repente está chilo como voltear para atrás y, pues, dentro de todo acá, agradecerlo, ¿no? Sí, bueno, la neta sí, güey. Qué chilo, güey. Sí está muy, sí está muy verga el tripsito, pues, acá, fuera de todo, pues, o sea, pues sí, igual todo lo que conlleva. Justo tengo estos ratos a veces de que aprecio como todo. En todos los días también estoy como, ah, me cago en este acá, me cago en este pedo de estar viviendo en este pedo acá. Pero, pues, supongo que también es parte de, ¿sabes? Sí, es parte del show. Sí, tampoco es fácil, güey. Hay días de, pues, pinches videos, güey, que se levantan a las cuatro de la mañana, durante cuatro o cinco días seguidos, güey. Sí, güey. Sí, está cabrón, güey. Pero, pues, al final está muy bonito lo que haces, güey. Está padre también lo que hacen con los neoderts, güey. O sea, todos tus videoscripts los has sacado con estos homies. Sí, montos. Desde el principio han sido con ellos. Qué padre, güey. Qué padre. Un abrazo ahí a nuestros primos, los neoderts, güey, que le echen mucho amor también a las cosas que hacen, güey. Y, güey, de nuevo, gracias, cabrón, por caerle. Te deseo mucha suerte ahorita al rato en el experimento ahí, en el showcito que van a hacer, güey. Gracias por invitar y también por hacernos el lugar, güey, la neta. Claro, güey. Claro, claro. Ya saben que aquí en Londa Sonora es su casa, bro. Lo que necesiten. Saludos a mi compa Daniel Kient, que anda ahí atrás de la cabina, pero se anda sordeando. Y nos vemos en la próxima, chicos. Cuídense mucho. Si tomen, no manejen. Bye.